Bueno, pues continuando con anécdotas... Fíjate que tuve que escribir algo que atacaba a un amigo mío, a una persona a la que quiero mucho y aprecio, José Ignacio. Pero claro, oye, que por cierto luego ganó el juicio este chaval y le dieron la razón, no sé si le dieron la indemnización, o le pagaron algo, claro no le contrataron, pero si tú pides no sé qué desempleo te dan el finiquito y lo consiguió, podía haber seguido trabajando. Bueno, era un chaval, por cierto, el auxiliar de deportes que hacía cosas muy buenas para la ciudad y además era un, no sé si te iba a decir nadador o atleta, o sea, era un chaval que hacía deporte joven, preparado, pero bueno, en esta ciudad se ha dicho que hay muchas envidias. Entonces, creo que hubo algún envidia por detrás que le criticaban la labor de este chaval. O sea, viene un chaval de fuera a trabajar, a ayudar, y le criticas, pero bueno, me pasó conmigo, qué os voy a decir. Y ahí tuve yo una movida en la piscina climatizada, fue... Esto da para dos vídeos, o sea, no sé si lo voy a juntar, lo voy a separar. Bueno, yo soy gay. Me lo llevaba dentro del armario y yo estaba... Que, oye, alguien de la piscina climatizada no quiso dejarme entrar a mí a la piscina climatizada porque yo podía compartir vestuarios con otros hombres. Y le debía decir al cazacarle, aparte es que se me vetase la entrada a la piscina climatizada porque yo era maricón. Siglo XXI, ¿eh? No estoy hablando de la Edad Media, no, no. Yo, pues, soy maricón, voy al vestuario de hombres, y si veo un tío bueno, pues pienso, oh, qué tío bueno. Igual que el socorrista ve a una tía buena en bañador en la piscina climatizada y piensa, oh, qué tía buena. Pero claro, esto es tabú, ¿eh? Esto no se puede pensar. La bañeza es muy católica. No sé si os conté el episodio de la iglesia con los pederastias seminarios. Bueno, me intentaron meter en el acceso a la piscina para que no compartiese yo vestuarios con... Igual me quieren meter en el vestuario de mujeres, no sé, igual mejor aceptación. Bueno, a lo que iba, pues, terminé también a mal con alguien de... Pues yo había hecho un comentario, además, en mi Facebook particular personal, diciendo, uh, qué tío tan bueno he visto hoy en... Hombre, a gente que va a natuación y está encima cachas formido. En mi comentario Facebook particular privado. Que tenía 15, ¿eh? 15 personas. Que creía amigos, los 15. 15, pero no tenía más. Y además, privado, privado. Y además con otro nick. No era mi nombre real, era un nick, un nombre falso. ¿Coño? Pues alguien hizo una captura de pantalla y la publicó por estos grupos de WhatsApp que os digo. Y como, claro, no se sabía quién podría ser ese Emilio García, porque había 15.000, a falta de apellido, hicieron un meme, y calumniándome, o sea, hay que... Mentalidad. Y gente joven. Además, esto me cuesta que... No, que no fue un señor, un viejo de 65 años. No, no. Debió ser una chavala de 20, 30 años. Y se inventaron un meme, quizá lo capturé de pantalla, y pusieron, añadieron para que identificarme, la bañeza hoy, o sea, el nombre del periódico mío, informa, normalmente era auto, golpe y peba, pero hoy sería informado, valió, desde las piscinas climatizadas. Hoy he visto un señor de 28 años, no me acuerdo de qué años tenía yo, igual tenía 28 años, un chico joven, o 32 años, no sé, bueno, de mi edad, que estaba muy bueno, o que tío tan bueno, me alegró el día ver a un tío bueno en la piscina climatizada. Y lo pusieron para ridiculizar. Vale, esto lo hicieron circular por WhatsApp, y luego hubo una niña tonta, prima del concejal, que me denunció en el pueblo aquel que os comenté, que un día que no opiné exactamente igual que ella, me cogió, que yo no me había enterado ni idea, porque el grupo este de WhatsApp, como no estoy, no me he enterado de lo que pasa, entonces hicieron este meme, y yo ni me había enterado que decían que Labañezo informaba que había encontrado un padre, un padre jovencín, de 28 años, que estaba muy bueno. Delito esto, esto es teo, esto es teo, fíjate, decir esto, es muy, era delito Labañezo, o sea, decir que te gusta esta tía porque tiene unas tetas que, no, eso no es delito, pero decir que te gusta un hombre, que era un padre jovencito, o sea, y ya esto, ooooh, y entonces hicieron este chisme para insultarme y calumniarme por el grupo de WhatsApp este que, que alertó, falseando de que había un montón de casos de bicho virus por Labañezo, para que la gente fuese a los supermercados en masa a acaparrar todo, a contagiarse, y pasó luego lo que pasó, que todos los de las ciudades más afectadas de toda la provincia, porque todos se juntaron allí en el que, en el supermercado X no voy a decir nombre ninguno, por eso suelo decir uno, aunque porque suelo ir yo a contagiarse, pero es que la gente no es muy sensata, pero bueno, luego el malo es el periodista, eh, bueno, ojo, la chica esta, que publicó el meme, para calumniarse y reírse de mí, encima me llamó machista, maltratador, mala persona, no hay vida inteligente en ese cerebro, no sé si me dijo lo de la, solo tienes una neurona, y solo te sirve para mediar, cada vez que abres la boca sube el pan, y no sé cuántas lindezas, eh, por su boquita linda, dices, oye, chica más maja, qué comedida, pues me soltó, todas esas y más, oiga, que mi periódico era un copia de pega, y dije, coño, un copia de pega, pues como noticias, que no da nadie, si no las da nadie, las doy yo, son exclusivas, no las he copiado y pegado de ningún lado, una cosa es que copiemos y peguemos, el arte de prensa, del gabinete de prensa, del ayuntamiento tal, que por cierto, si pongo yo la foto a color, y el otro periódico, pone el mismo chisme, pero la foto en blanco y negro, yo no le he podido copiar al otro periódico, la foto en blanco y negro, y la traspaso a color, por obra y gracia del Espíritu Santo, si veo la foto a color, y la paso a blanco y negro, sí se puede hacer, pero si yo pongo la foto a color, y el otro en blanco y negro, no le puedo haber copiado la foto al otro, es que me la han pasado a mí, bueno, pues todavía la gente defendió a la chavala esta, y los padres defendió a la chavala esta, y me calumniaron, y me insultaron, o sea, yo soy padre de estas, castas, mi abuelo hacía esto, te pegaba dos guantazos, sí, antes los padres y los abuelos educaban a ser los niños, a mí me pegó hasta una maestra, por la artilla de ortografía, en vez de hacerla línea por línea, escribía de arriba abajo, para aguantar más, y terminar rápido, y yo pase, pero si yo soy padre en aquella época, y de esta niña, le pongo un guantazo, y le digo, pero cómo llamas a este chico, que no te ha hecho nada, le llamas maricón, maltratador, mala persona, y todas estas, o sea, un padre, pues el padre y la madre defendiendo a la chavala, digo, coño, que la chavala, yo es que, ya te digo, debo ser, como soy autista, veo las cosas al revés, si una persona hace bullying, y ataca a otra, lo lógico me parece, que no ataques tú a la persona, que sufre el bullying, por muy padre o madre que sea, pues el padre y la madre apoyando a la chica, esto es como si, no sé, no voy a poner ejemplos, a nivel nacional, pero, pero, ¿cómo vas a apoyar a una persona, a tu hijo, si se ha cometido un delito? Porque, fue delito de, Oating, me sacó a mí del armario, públicamente, en su portal de Facebook, digo, coño, ¿cómo haces público que yo soy gay? Si yo soy gay, ¿por qué soy gay? ¿A qué cojones te importa a ti, que yo me acueste con hombres o con mujeres? ¿Y por qué tienes que hacerlo público, para denostar mi imagen pública? Y encima, te parece poco con el meme, que añades, que mi periódico es un copia pega, y que cada vez que hablo, la boca sube el pan, y que yo no tengo neuronas, pero, ¿tú qué cojones te has creído, para criticarme a mí como persona? Oye, ya era la salvadora del feminismo, a Daliz, de las mujeres, una mema, porque le dije, mira, yo soy una mujer, le dije yo, por privado a esta chica, que puso eso, le dije, mira, yo soy una mujer maltratada, víctima de violencia de género, que una mujer, con una sola neurona, y feminista, hubiese dicho, coño, lo siento, pobre, no lo sabía, pero se enseñó todavía, y dejó eso ahí, en el Facebook, para que lo viera todo el mundo, y se regodase de mí, y el malo, era yo, o sea, molido, apaleado, y encima, que te quedas, por cierto, luego yo no sabía, que la madre trabajaba, en un concesionario, metiendo coches, y fui a hacer publicidad, al negocio, y hablé con la madre, la madre estanzada conmigo, y yo no sabía, y digo, que mal me atiende, esta persona, ¿eh? En fin, anécdotas, de un periódico, y un periodista, en una ciudad como La Bañesa, muy buenos días.